Necesito algo que me apuntale los cimientos Algo urgente por favor En este mismo momento Algo que me calme un poco Que me limpie la cabeza Y que inunde de alegría La central de mi tristeza Necesito algo azul Que devore mis tonos grises Que me inyecte un poco de vida La que tenía no sé que la hice He probado mil pastillas Toda droga conocida El alcohol y la psiquiatría En fin, la misma porquería Y tal vez Tengas razón Y tal vez Hey Tengas razón Y tal solo necesito Algo parecido a vos Tal vez 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 solo necesito Algo parecido a vos Gerardo, Parque, Daniel Rux Le damos la bienvenida A La Prensa Gráfica Gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes Muy amables Gracias por Recordar Esto que es Para nosotros tan importante Porque es un Es un proyecto de vida Realmente tanto de Gerardo Como Como mío La Prensa Gráfica Nos ha apoyado desde el inicio Nosotros tenemos 33 años De existir Desde que grabamos La primera canción Bueno Ustedes son referentes De la música salvadoreña Y despiertan la nostalgia Mira Es al fin y al cabo La comprobación De que De que cuando tú haces Cosas Por lo menos sistemáticas Esquemáticamente Bien hechas En pro de la música Te llevas El mejor regalo Que puedas tener nunca Que es El capital enorme Del cariño de la gente ¿A qué le han cantado Durante todo este tiempo? Sé que hay muchos temas Mira A todo A todo Este Hemos cantado Al amor correspondido Y al no correspondido También Y a la mezcla de ambos Inclusive Pues o sea Sí Y de rato Somos medio sarcásticos Y satíricos Y sacamos Alguna cuestióncita De doble De doble sentido Que al fin y al cabo Nos divierte A todos Por igual Yo soy Yo no escribo Las cosas Que me pasan A mí Yo no compongo Música Sobre lo que A mí me pasa Yo compongo Música Sobre lo que nos pasa A todos los salvadoreños O sea que me incluye O sea que nos pasa A todos Porque esa es la manera De obviamente Poder envolver Con un mensaje A una población En general ¿Me explico? Y eso No parecía domingo Ni siquiera septiembre El cucu daba a las seis Y un cocodrilo con alas Se acercó a tu ventana Te pinto a recorrer Las espirales del tiempo En un avión de papel Donde escribiste un poema Alguna vez Un póster de Lennon Monal y Sariel Y un montón de papel Los bruyines gastados La canción en el radio Y una foto de carnet Un cigarrillo escondidas Un hola como te va El carrusel de la vida Gira y gira Ey nani nani Una doce otra vez Mermelada de tristeza A la hora del té Ey nani nani Una doce otra vez Mermelada de tristeza A la hora del té Oh, qué bonito Esa fue la primera experiencia ¿Se fue la primera? Entonces, si te das cuenta Dentro de lo que Dentro de las cumbianchadas Y todas las cosas Que sonaban O el texmex Que sonaban En el salvador Como música Original Aparecían Canciones así Llenas de símbolos Y yo quiero agregar Perdóname compadre De que fue una década De las noventa Donde se produjo Mucha música nacional No solamente Del estilo de nosotros Del pop Sino de música tropical Se empezaron a hacer Los videoclips O sea, en casi todos Los canales Se empezaron a producir Y la gente iba A los concertos De los artistas nacionales Llenaban la feria internacional Llámese Bongo Espíritu Libre Los hermanos Flores De nuestro género Prueba de su unido Prueba de su unido Signo azul Sobre tierra 100% original Todos eran originales No eran covers La época dorada Claro Es una época dorada Bien interesante Porque saltó la creatividad Había habido una época de oro De la música salvadoreña Que es muy, pero muy importante Que es la época Del beat Y del beatnik Supersónicos Intocables Beats Kiriabs Y todo esto Donde había menos cosas Que se crearon Me explico Y más De interpretaciones De los grupos Que estaban Llegando con influencias Desde Gran Bretaña Desde Estados Unidos Y el fenómeno No beat over Hablando de los videoclips Nosotros trajimos Algunas imágenes De sus videos Para que ustedes puedan recordar Tal vez alguna anécdota O nos digan Pues Cómo fue que lo Lo filmaron Ok Esa es la toma final Exacto De todo por ti Perfecto Todo por ti Fue en la costa del sol Fue en la costa Fue en la costa del sol Un atardecer Seis de la tarde Por ahí Sí Los dos de smoking Alquilados Por eso Sí Alquilados Por eso No los podíamos mojar Se doblaron la punta Con la marea Y esa era Todo por ti Absolutamente Todo por ti Aunque yo reviente Todo por ti Todo, todo, todo por ti Hey, hey Las modelos que salen En este video De todo por ti Se volvieron a juntar Treinta años después Y nos mandaron Una foto a nosotros De que siguen siendo Amigas No sé ni cómo Pero realmente Fue una sorpresa Para nosotros Tres señoritas En el video Llegó un momento Que ser Es feo que yo lo diga Pero Que ser Modelos en videos De Rooks Parker Era aspiracional Porque no había mucho Como escenas de hoy Que hay De cuestiones de fashion Y todo eso Entonces Estar en un video De Rooks Parker Que tenía Proyección Centroamericana Que 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 no le tocábamos Ni una uña A nadie O sea Nada Todo era sublime Y era requerimiento Del productor Del video Correcto Entonces Se volvía Una cuestión Reinteresante Y Y muchas señoritas Muy guapas Formaron parte De estas Como las de un colegio ¿Te acuerdas? De ucarestes Que se llenó La cancha Esta Otra Me encantan Sus looks Estamos Volviendo a esa época Esto es antes Esto es antes Acá estamos Esto es Suena Suena como Mozart Que está En un Este es un En un muro De San Francisco Que todavía está Como la grabaron En el muro O sea Esta toma ¿Verdad? Nosotros En este En ese entonces Esto Esta primera Ya nosotros Tenemos un productor De video Miguel Aguilar Que era uno De los mejores Productores De videos En aquel entonces Pero Estas las hacíamos Nosotros mismos ¿Verdad? Daniel las producía Daniel las editaba Con los recursos Que nosotros teníamos Así que Entonces Con el permiso De nadie Nos bajábamos Y nos acodábamos Contra la pared Y cantábamos Y ahí hacíamos Lo de Lo de Bob Dylan Con Con rótulos Con rótulos Con rótulos Para ir sacando Las letras Tienes razón Acá hay otra más Ok Esta Si no me equivoco ¿Dónde sale Gabriel? ¿Verdad? Mi hijo Mayor ¿Sí? Esta Es De mermelada De tristeza Sí Correcto Esta era nuestra casa ¿Verdad? Donde comenzamos A hacer nuestra música Y esto Era las sesiones Que nosotros teníamos Daniel con la guitarra Me llevaba la canción ¿Verdad? Su canción En papel A lápiz Y me explicaba Cómo era Entonces Ahí yo ya empezaba A hacer La regla musical Ya empezamos A discutir Cómo podíamos Hacer un solo Cómo podíamos Hacer la introducción El final Y ahí mismo Aprovechamos De grabar El video También Y en esa sale Mi hijo Que tenía Meses Creo yo Gabriel Que ahora Toca con nosotros En la banda Después de Más de tres Esa es épica Eso es Tres cuartos De nada Que es un video Grabado En tres tomas Contra un ciclorama Blanco O sea Realmente Es de aquellas canciones Que dicen Tanto Que si Cargas un video Con Con demasiado De respeto O cosas O mucha información Y haces perder La vista Del mensaje Y tres cuartos De nada Tiene esa característica Es una de las preferidas En lo particular Esa producción Y ese arreglo Llenó todas Mis expectativas Tenemos La compañía De un coro Selecto De grandes artistas De Manuel Gómez Que era De la Que era María Cecil Ha regalado Sí Julio Roberto De la orquesta Hermano Flores Fue una Una sesión Maravillosa Bueno Ustedes han tenido Muchas canciones A lo largo De esta historia Y hay un montón Que todavía No han salido A la luz Sí Y no creo que salgan Tampoco Porque son Una enorme cantidad Este Fíjate que Y eso viene Desde el principio Desde el primer álbum Sí Eso viene Porque Daniel Tenía una cantidad Bastante considerable Y teníamos Que ponerlo en la mesa Para tener Una balada Una pop Una tal vez Un poquito más latina Para poder balancearlo Entonces teníamos Que escoger las canciones Y nosotros Teníamos la gracia Y la fortuna De que teníamos De dónde escoger Sí Yo por ejemplo Le presentaba Cinco o seis canciones Al compadre Este Cuando estábamos Por empezar Una sesión de grabación Sabiendo que Más o menos Que las primeras cuatro Me las iba a rebotar Entonces la quinta Iba la que La que iba a quedar Pero obviamente Hubo muchas Por explicarte algo Porque Porque en un momento Fueron Fueron muy difíciles Que se yo En otro momento Algunas Eran un poquito Escandalosas Como Me acuerdo que Era un tecno Súper bonito O sea Eran las canciones De amor y pasión Desgarrada Debería ser una estatua Tienes la pureza Que se necesita Para ser Na 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 hey Una Venus de marfil Na 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 hey De frente Y de perfil Debería ser una estatua Entonces Iban Eran duras Eran fuerzas Porque si bien Habían romanticismo Y todo Obviamente Había que entender O sea Era la concepción Del compositor Y el compadre Cineano Mira está bueno Que lo hagamos electrónico Pero Ya querés convertirle En estatua Ya Bueno En el principio Ustedes hablaron De un nuevo proyecto Traen un nuevo disco Si Estamos trabajando Por primera vez De manera virtual Por las distancias Por las distancias Y ahí es que Gabriel Que le mencionaba Por cierto Este El hijo de Gerardo Trabajamos Esta vez La parte De los arreglos Que usualmente Lo hacía yo siempre Con Gerardo Pues con Gabriel Que está En San Salvador Que fue Una enorme colaboración Y eso nos Permitió Cerrar una sesión Y esa sesión Cerrada Mandársela Al compadre En Los Ángeles Que Que le puso la voz Y así vamos a seguir El concierto Que ustedes van a dar Este fin de semana Próximamente Que sorpresas trae Que le pueden Adelantar al público Quienes lo van a acompañar Todos los conciertos Que hemos hecho Los hemos tratado De modificar Siempre En algunos Hemos tenido Una orquesta De cámara Tuvimos una orquesta Sinfónica Juvenil De 80 Muchachos Y en esta ocasión Lo queremos hacer Un poquito más cercano Al público Vamos a tener Invitados especiales Músicos Invitados De lujo Que han tenido Mucho que ver En la trayectoria De nuestra música Que han sido Incluso los intérpretes Originales De las canciones Durante todos estos años Canciones que no hemos tocado Usualmente En los conciertos Las vamos a volver A sacar Del baúl De los recuerdos Así que Todas las personas Que son Fan de nosotros Van a poder Disfrutar Casi en su totalidad Todos los éxitos De Rockspark Abrimos redes Esta vez Cuando confirmamos El concierto Y le dijimos Bueno ¿Qué canciones Quieren escuchar? ¿Cuáles son las que quieren? Y empezaron a pedir Una enorme cantidad De canciones Que de pronto No teníamos En cuenta En nuestro repertor Por lo general Y entonces Nos damos cuenta Que a veces Somos medio Océntricos Quieren tocar Lo que sabemos Que son los clásicos Directos Pero hay una serie De canciones Que no alcanzaron Digamos Ese gradito De jerarquía Le faltó un poquitito Sí Pero la gente La quiere igual Y son muy buenas Canciones también Y sonaron mucho Y son populares ¿Hay alguna canción Con la que Le gustaría ser recordados A ustedes? Hay varias Verdad Este Pero Tenemos Tal vez Puntos de vista Diferentes En algunas canciones Yo tengo mis preferidas El Daniel también tiene Así que Depende Del ánimo En que estemos Sí Fíjate Es una linda pregunta La que haces Porque da Para llevar a otro lado Nosotros tuvimos La enorme suerte De no ser Un one hit wonder Que es otra cosa Que le pasa Desgraciadamente A los grupos En El Salvador Nosotros fuimos Un grupo Que empezó Con sus canciones Y empezamos A meterla Y fueron En creciendo Fueron creciendo De a poquitito O sea Después de Mermelada Sacamos Oh, 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 oh De las arañas en la mente Yo tengo Tú tienes Él tiene Todos tenemos Ellos tienen Nosotros Vosotros De las arañas en la mente Oh, oh, oh De las arañas en la mente Que terminó siendo Hasta una canción infantil Si lo queremos ver Y todas esas canciones Nos fueron llevando Hacia los éxitos progresivos Más grandes Entonces Hay mucho Donde escoger En cuanto a las canciones Por las que nos Gustaría ser Recordado Yo Por la que a mí Me gustaría ser recordado Todavía no la he grabado Está por ahí Está por ahí Pero viene Ahí está por ahí Sí Hay muchas preferidas Yo lo vuelvo a reiterar Este La magia que tiene Tres cuartos de nada Porque habla de cualquier cosa Que nos puede suceder Nos pueden tocar un poquito Sí, claro Tres cuartos Esa Por supuesto ¿Qué te queda después De la danza del dinosaurio? ¿Qué te queda después Del cotidiano humo y alcohol? No queda nada más Que una sonrisa boba Esperando impaciente La primera cachetada del sol Tres cuartos de nada Tres cuartos de nada Las manos vacías El lobo feroz Se fue cuando dormías Tres cuartos de nada Desechos de un verso Un barco sin puerto Un puerto sin mar Tres cuartos de nada Tres cuartos de nada Y una vida hipotecada Tres cuartos de nada Quisiera cerrar esta conversación Con la invitación Para que la gente No se pierda su concierto Claro, claro que sí Primero, gracias de verdad Por haberse tomado el tiempo Con nosotros Y de seguir apoyando Al artista nacional En especial A estos servidores Rux Parker El concierto se viene pronto A 27 de julio En el Hotel Real Intercontinental Las entradas se están acabando Si usted lo puede hacer Lo antes posible Hay que hacerlo A partir de las 7 de la noche Rux Parker En concierto En vivo No hay venta de taquilla No hay que creer que hay una taquilla En el Hotel Real Intercontinental Ni venta negra Reventa Sí, reventa Cuestiones así Con elotes locos Y todo eso Eso no se da En el Hotel Real Intercontinental Entonces Lo mejor es comprarlas Sí, con tiempo Ya una última canción Para despedirnos De la audiencia Hemos estado medio lúgubres Suena, suena Suena como un lúzart ¿Te parece? ¿Te parece? Sí Quisiera decir lo siento más la verdad No siento nada más que música A lo lejos en una tarde oxidada Nada que ver en la tele Tu recuerdo que me duele Tu recuerdo que me duele A mí me suena como un lúzart A mí me suena como un lúzart A mí me suena como un lúzart Suena como un lúzart A mí me suena como un lúzart A mí me suena como un lúzart A mí me suena como un lúzart